APUESTAS DEPORTIVAS UN AXP GRANDES GANANCIAS UN AXP COEFICIENTES ELEVADOS UN AXP CASA DE APUESTAS CONFIABLES UN AXP UN AXP CASA DE APUESTAS Regístrate ahora y obtendrías el bono de 100% y podrías llevarte hasta 2200 pesos Link en la descripción Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Ricky Futbol El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de la selección mexicana Y es que bien, existe un jugador el cual estaría dispuesto a abandonar la selección mexicana Por vaya, razones personales, razones técnicas, razones dentro de la misma selección mexicana aún no es conocido Pero vaya que su determinación sería muy fuerte Se está hablando de Carlos Vela y su retiro nuevamente de la selección mexicana Pues tras no conseguir un gran paso en el mundial de Rusia 2018 Sabe que hay jóvenes los cuales tienen las cualidades necesarias para sustituirlo Sabe que fue su último mundial y que dentro de 4 años él nos espera como un titular Así que por lo tanto pone en duda su permanencia durante la selección mexicana Es un jugador que actualmente juega en Estados Unidos Un jugador que tiene una zurda muy potente que realmente podría aprovecharse muchísimo en cualquier club Y a pesar de esto, pues bueno, cada quien toma sus decisiones Y finalmente si Carlos Vela no decide continuar en el tricolor Existirá algún otro jugador similar al cual lo hagan Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Rikis Fútbol Hasta luego